Hola que tal amigos del Tribunazo, reciban un abrazo gentil y un cordial saludo Señores, Andrés Manuel López Obrador le sigue dando a tole con el dedo a los mexicanos Los está engañando Está regalando los recursos de todos los mexicanos a Centroamérica Este señor Andrés Manuel López Obrador, no se llama Andrés Manuel López Obrador Sino Manuel Andrés López Obrador Mejor conocido como Malo Es un traidor Tampoco es mexicano, es salvadoreño No se te hace raro que no estén los pinos No se te hace raro que no tengamos una primera dama Pues bien, vamos al comunismo hermanos Si no paramos Andrés Manuel López Obrador México se convertirá en la república bolivariana México ya no se va a llamar México Se va a llamar República Bolivariana Por lo tanto mexicano, yo te invito a que levantes la voz Que alcen la voz por nuestros compatriotas mexicanos A la gente del sur se le están quitando sus carritos ambulantes para vender Ellos dependen de ellos Y así, como le están quitando sus carritos a los vendedores ambulantes También te van a despojar de tu casa Se la van a entregar a un centroamericano A estos invasores Yo los invito a los mexicanos A que apliquen la ley hielo Ya no va a ser ley cero Sino ley hielo Cero tolerancia Ya no podemos permitir Estos atropellos del gobierno mexicano Estos atropellos de Andrés Manuel López Obrador Yo quiero ver a esos diputados A esos senadores De que están hechos No podemos permitir No podemos permitir más mexicanos Más atropellos Y los que estén de acuerdo conmigo Levanten la voz y comenten López Obrador no me representa como presidente López Obrador es un traidor a la patria Y a todos los mexicanos López Obrador llevará al país al comunismo Bien amigos López Obrador ganó por el hartazgo De todos los mexicanos Ganó también por estrategia Dijo encarcelar A todos los peces gordos Y aún siguen sueltos Les está mintiendo Esos peces gordos Del PRI Son los mismos de Morena Son los mismos traidores Al igual que Enrique Peña Nieto Es un traidor a la patria Pero peor aún Andrés Manuel López Obrador Este señor mazón grado 33 Que se mantiene A un lado de la mazonería Para tener al pueblo dormido Y así aprovecharse de la nobleza De los mexicanos El mexicano es noble Es buena persona Pero cuando despierte Ahí va a salir Lo guerrero de todos los mexicanos Por eso hermano mexicano Te invito a que te levantes en armas Y que no permitas Que ni la Guardia Nacional Ni Andrés Manuel López Obrador Te quiera manipular Esto es en serio También quiero decirles Que me da vergüenza A los mexicanos Que están apoyando las caravanas Y que están apoyando Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador Estuvo diciendo Que iba a acabar con el huachicoleo Estuvo promoviendo Que iba a acabar con los peces gordos Pero saben Andrés Manuel López Obrador Mandó quemar a estas personas Ahora si vamos a los gobiernos anteriores En los gobiernos anteriores Nunca se habían quemado Estas personas Y que casualidad Que llega Andrés Manuel López Obrador Y venga a su reino Se queman esas personas Y el mismo lo dijo Les estuve advirtiendo Que algo iba a pasar Claro Con eso se iba a levantar más Iban a decir Ah Andrés Manuel López Obrador Si está haciendo algo por el país Y tenía razón No señores Andrés Manuel López Obrador Mandó quemar a esas personas Ese señor Da la casualidad Que en su campaña Promueve meter a los peces gordos Y lo dijo claramente Voy a encerrar a los peces gordos ¿No se te hace raro Que esos peces gordos Aún sigan sueltos? Nada más ponte a pensar Luis Donaldo Colosio Fue asesinado Por un arma En la cabeza Y porque este señor No le pasa nada Cuando dijo que iba a meter A los peces gordos Porque Andrés Manuel López Obrador Pactó con Salinas Pactó con Vicente Fos Pactó con Felipe Calderón Con Cedillo Con Enrique Peña Nieto En no encerrarlos Andrés Manuel López Obrador También pactó Con el narcotráfico Para que no le molestaran A los centroamericanos A los migrantes Por eso es que Los narcotraficantes No hacen nada Por el país Y no se levantan En contra de estos Invasores Que agreden A nuestras autoridades Agreden A nuestros hermanos Mexicanos Que violan Que matan ¿Por qué? Porque los protegen Y el mismo gobierno De Andrés Manuel López Obrador Es la misma mafia Del poder Más allá de eso Andrés Manuel López Obrador Lo protege En las élites Y no me voy a callar De esto Si me voy a cubrir Por seguridad Pero tengan seguro Que cuentan conmigo Como mexicano Porque yo Si amo Mi país México Y no voy a permitir Que le hagan esto A mi país Y a mi gente A mi sangre Y sobre todo A nuestras culturas Tanto a nuestros hermanos De Oaxaca De Tapachula De Chiapas Entre otros estados Así es que yo Los invito Amigos A que se levanten En armas No tengan miedo Porque de ti Porque de ti Depende tu vida Y de muchos Y si nos quedamos Callados Seguiremos Siendo Siendo un pueblo Dormido Y si no informamos Seremos un pueblo Ignorado E ignorante Así que yo te invito Que apliques La ley Hielo No les des comida No les des agua Volteales La espalda No les de la cara E ignoralos Es fácil de reconocerlos Por el acento Así es que es todo Amigos Gracias Y tampoco estoy pidiendo Dinero Y tampoco te estoy pidiendo Que te suscribas al canal No me preocupa eso Lo que me preocupa Es México Y mi país Gracias Gracias